...Chávez, cuarto circuito en el Camino Briones... ...Gracias García... ...que nos dejamos de ese kilómetro... ...bueno... ...diciendo que no se la den a él directamente... ...y no lo vamos... ...Vamos... ...Acalán... ...Desean no todo... ...dondear lo que nos coge... ...Briones... ...que todos conocemos... ...aplausos... 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 ...Incuentemente... ...Sacadar Kondyui, driven... ...PRESA, trasplac Wantu, hib ч tiro-fabe, ...haplausos... ...Åh... ... ...Hications R recea... ¡Sí, sí, sí, sí! A por ser el campeón de Quiroga. ¡Aquí le pones al fondo!